el término mitología tiene su origen en el idioma griego que derivó en el latín mitóloga se trata del acervo de mitos de una comunidad en este sentido puede hablarse de mitología griega mitología andina etcétera y del análisis de estas narraciones para comprender la noción de mitología por lo tanto hay que prestar atención al concepto de mito los mitos surgen para brindar una explicación sobre la naturaleza el nacimiento del universo y otros fenómenos que no son fáciles de comprender en el caso de la mitología griega una de las más fecundas y difundidas los mitos no sólo narran el origen del planeta sino también las vivencias de los héroes los dioses y diversos seres fantásticos la concepción más habitual de mitología se asocia a la religión de los pueblos antiguos y y